Hola, ¿qué tal amigos? Soy Gloria Trevi y bueno, pues ustedes saben que este ha sido un largo camino para llegar hasta aquí. Y hoy quiero celebrarlo con ustedes con algo muy especial. Sí, mis queridas amigas de Armando Upré, quiero celebrarlo con mi esencia. El perfume es magia, magia que simboliza la búsqueda y ese gran camino que tú y yo hemos recorrido, porque somos mujeres proyectando nuestras vidas. Una mujer radiante, fuerte y orgullosa. Mi fragancia, que es nuestra, resplandece como mi vida. Fue hecha para hacer sentir a la mujer más bella, para poder decir todos me miran y sentirnos orgullosas de quienes somos. Como ustedes saben, a mí me gusta hacer las cosas así, espectaculares. La fragancia es una obra de arte, pero de verdad. Está hecha con fantasía, con chisteantes frutas como la tangerina y el Golden Queen. Pero lo que en realidad le da mi personalidad así, audaz, fuerte, vibrante, es la esencia de vainilla, mousse y caramelo. Del fondo de mi corazón quiero compartirles esta creación hecha con pasión, con amor y simplemente entregárselos a ustedes, porque es un verdadero resplandor. Mando un besote, un abrazo bien fuerte y les agradezco que hayan recorrido este camino de la vida conmigo, por medio de la música, en diferentes etapas. Les recuerdo a todas que vamos a celebrar su lucha y la mía, su gran espíritu, su orgullo, con esta fragancia que es nuestra esencia.